Bueno, muy buenas noches o tardes, tardes todavía. Para todos ustedes, muchísimas gracias por estar en este espacio. Les damos la bienvenida de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, lugar donde daremos inicio a esta cátedra inaugural denominada sobre las problemáticas de la organización y el ordenamiento territorial. Extendemos un saludo muy especial a la mesa principal que está integrada por la señora Laura, Laura García Matamoros, decana de nuestra Facultad de Jurisprudencia y vicerectora encargada de la Universidad del Rosario. De igual manera, a nuestros directores de la especialización en derecho administrativo, la doctora Vanessa Suelcock y el doctor Andrés Gómez Rey, profesores de carrera académica en esta facultad. El día de hoy, contamos con la presencia de unos invitados muy especiales, quienes integrarán el panel que tenemos preparado para todos ustedes. Iniciamos con la doctora Paula Robledo Silva, que está por entrar en este momento, que hace parte de la presidencia de la república. También contamos con la doctora Liliana Estupiñán, a Churi, que sabemos que hace parte también de la casa y que la apreciamos muchísimo, al igual que el doctor Darío, que nos acompaña el doctor Darío Restrepo, que hace parte de la Universidad Nacional y que ha estado en diferentes escenarios de debate importante para el país. El día, el orden del día previsto para el día de hoy es, primero, pues tendremos unas palabras de bienvenida y apertura de este panel, y luego haremos la instalación de este debate importante que hemos preparado sobre las problemáticas de la organización y el ordenamiento territorial. Vamos a dar inicio en este momento con las palabras de bienvenida de nuestra decana, Laura García Matamoros. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto tenerlos en este auditorio del edificio Yoki de la Facultad de Jurisprudencia, que se complace muy especialmente en albergar esta tarde nuestra cátedra inaugural sobre las problemáticas de la organización y el ordenamiento territorial. Un saludo muy especial a los directores del programa, la doctora Vanessa Suel y el doctor Andrés Gómez Rey, a nuestros panelistas e invitados especiales, el doctor Gustavo Zafra, doctora Liliana Estupiñán, doctor Darío Restrepo, a la doctora Paula Robledo, que está por llegar, a nuestros profesores, al doctor Manuel Restrepo, director de la Escuela Doctoral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y por supuesto también a los protagonistas de nuestra universidad, que son nuestros queridos estudiantes. En este sentido, reitero la gratitud de poder instalar la segunda cohorte 2024 de la especialización en derecho administrativo, momento para el cual hemos organizado desde el grupo de investigación en derecho público y la dirección de posgrados de la Facultad de Jurisprudencia, un panel muy interesante para conversar sobre los resultados del informe de la misión de descentralización de 2024. Este informe evaluó el modelo existente de descentralización en el país y presentó iniciativas normativas para atender las dificultades que ha tenido su desarrollo. Este evento será un espacio de reflexión frente a las problemáticas que presenta la organización y el ordenamiento territorial de características unitarias, altamente centralizado, tema que ha sido objeto de estudio en nuestra especialización en derecho administrativo y particularmente en la asignatura de estructura, organización y desarrollo de los territorios inteligentes y de diversas publicaciones de la línea de investigación titulada Tendencias y perspectivas del derecho administrativo. Los resultados de estos estudios han coincidido con algunas de las problemáticas abordadas por la misión de descentralización, como son las brechas económicas y sociales entre los territorios, las debilidades de la gestión administrativa de los gobiernos locales, la discriminación existente de las visiones de la organización y el ordenamiento frente a ciertos territorios y grupos de poblaciones de campesinos, población étnica y pequeños pueblos. Gracias. Que agradecemos hoy la presencia del director de la misión de descentralización, profesor Darío Restrepo, a una de las consultoras de dicha misión, la profesora de la especialización Liliana Stupiñana Chure, a la profesora Paula Robledo, quien creo que acaba de hacer ingreso y le damos la bienvenida, doctora Paula, un gusto que nos acompañe, experta en autonomía municipal y entidades territoriales indígenas. Como señala en la introducción del informe de la misión de descentralización, abro comillas, un mejor país es posible y el ordenamiento territorial del estado está en el centro de esa esperanza. Es por esta razón que instalamos esta cohorte con expertos y expertas, con estudiantes, profesores y profesoras de la especialización en derecho administrativo, para aportar desde la formación jurídica a este cometido. Estoy segura que será una jornada de inauguración enriquecedora, que augura un año de importantes conocimientos para nuestros futuros especialistas, a quien de verdad hoy les damos una muy cálida bienvenida, el deseo de los mayores éxitos y el inicio de una vida rosarista o el reinicio de la vida rosarista para quienes ya se han graduado previamente en nuestras aulas, que sea fructífera y muy propia de lo que significa nuestra universidad y sus 370 años de historia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra decana y bueno, en el desarrollo de la agenda, antes de pasar a instalar el panel que hemos preparado para ustedes, también desde la dirección de posgrados, les damos nuevamente la bienvenida y pues realmente estamos muy contentos de que ustedes puedan iniciar esta etapa importante y sobre todo puedan alimentar ese quehacer y esa reflexión permanente del conocimiento, sobre todo desde el derecho público, desde la administración pública, para comprender esta realidad del país y tener una lectura diferente de lo que somos actualmente como nación, como estado y que hay unos retos fundamentales a nivel ciudadanía y que esa ciudadanía obviamente parte también de la capacidad de comprendernos y reconocernos para poder realmente acercarnos al otro, al otro que es diverso, al otro que es que es muy importante y que es muy importante, que es muy importante. Gracias. 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 de la Universidad Externado, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, con maestría en Derecho Público y doctora en Derecho Constitucional, magistrada auxiliar del Consejo de Estado y docente investigadora, señor de Minciencias. Se ha desempeñado como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo y consultora independiente. Recientemente está vinculada la Secretaría Jurídica y la Presidencia de la República. Entonces, muchísimas gracias y los dejamos en compañía de estos excelentes panelistas, sin antes nombrar los moderadores, obviamente, que acompañará este panel, y son los directores del programa, la doctora Vanessa Suel. Doctora, por favor, puede acercarse, no, ni más faltaba, no podía dejar de nombrarla. Yo vi la mirada, ¿esa mirada suelen tener a los estudiantes permanentemente? Permanentemente no, esa mirada no. Y el doctor Andrés Gómez Rey, él sí no me miró extraño, pero pues aquí, bienvenido y un abrazo para todos ustedes, que tengan una feliz jornada. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y a todos los y las estudiantes que hoy están con nosotros, a los profesores y profesoras que también nos acompañan, al doctor Zafra, a la decana, al doctor Manuel Restrepo, a Ana Milena por sus palabras iniciales y la instalación de este panel, y por supuesto a mis colegas que están hoy conmigo en este panel, la doctora Liliana Estupiñana Churi, el profesor Darío Restrepo, y la doctora Paula Robledo, y por supuesto, mi codirector, Andrés Gómez Rey. Entonces, quisiera instalar hoy esta cátedra inaugural con un tema que trabajamos en la especialización en Derecho Administrativo, pero también en la maestría de esta facultad, y es los problemas que tiene la organización territorial del Estado y también el ordenamiento territorial. Como ya lo señó en las palabras, la instalación de la decana, pues hubo un informe de la misión de descentralización que abordó unas problemáticas y también hizo unas propuestas normativas. Esas problemáticas, la mayoría de la literatura que trabajaba el tema ya las había observado también, y lo que hizo la misión también fue recorrer todos los trabajos de investigación que existían en el país sobre esta temática. Pero es algo que cuando uno está iniciando el Derecho Administrativo uno se da cuenta que es el corazón del Derecho Administrativo. Estábamos hablando de las capacidades de la gestión local y realmente eso es parte de nuestros cometidos, que nuestros estudiantes y estudiantes puedan realmente realizar o tener todos los elementos para realizar una mejor gestión local. Y estamos, digamos, empeñados en eso. Entonces quisiera comenzar este panel, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la voy a moderar yo y la segunda, el profesor Andrés Gómez Rey. En la primera parte, pues quisiéramos hablar un poco del diagnóstico. El diagnóstico que nos conduce a este informe, que además fue un cometido de la ley 1962 del 2019, es un mandato legal. Ha habido, hubo varios directores de este informe, lo culmina el profesor, dirigiéndolo al profesor Darío Restrepo, y hay un diagnóstico que tiene unas características, y vamos a comenzar por esas características. Uno, del diseño económico, digamos, insuficiente, o las problemáticas que ha derivado ese diseño económico, que tenía un planteamiento en la Constitución del 91, pero derivó en otros, que fundamentalmente ya esos dos sistemas los van a relatar nuestros panelistas. Y el otro es las capacidades institucionales, la discriminación histórica, ciertos territorios, el que exista una visión centralista del Estado con una territorialidad que podríamos llamarla el Triángulo de Oro Extendido, cinco ciudades importantes, cinco departamentos, y la periferia realmente desconectada del Proyecto Nacional Central. Entonces, vamos a comenzar primero hablando de qué encontramos, qué es importante abordar en ese diagnóstico. Entonces, bueno, como ustedes quieran. ¿Quién quiere comenzar? Buenas tardes, noches. Muy honrado por la invitación. Si cuando uno va a hacer propuestas, pues tiene que tener un diagnóstico. Diagnósticos hay muchos. Uno tiene que seleccionar parte del diagnóstico, de los problemas. Segundo, tiene que tener, y en ese magnum de problemas, cuáles son los objetivos. Y después de los objetivos, bueno, ¿qué hay en la realidad y qué podemos cambiar? Porque si algo no puede uno, es borrar la realidad y volverla a dibujar. O sea, si uno puede en la academia decir, no me gusta para nada la sociedad, ni el Estado, ni el sistema político, ni la cultura, y ra, y sueño. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos para llegar allá? Eso es el ABC de lo que hicimos en la misión. ¿Cuál dijimos que era el principal problema? Somos uno de los países más inequitativos de América Latina, el continente más inequitativo del mundo. ¿Pero con quién compartimos esa palmares de sonroso? Por ejemplo, en América Latina, con Honduras y Brasil. Alguien de un PIB pequeño, PIB mediano, PIB grande. Ah, bueno, entonces, primera sospecha, la inequidad no tiene que ver con el atraso y la pobreza, porque se da tanto en países más pobres, medianos o grandes en desarrollo. Ah, ok, listo. Entonces, hay un problema de que el modelo de desarrollo puede explicar, digamos, las inequidades y no únicamente el atraso o la pobreza. Segunda tesis, resulta que eso de la pobreza y de la inequidad no es natural, sino que eso tiene, digamos, tenemos una geografía. No solo porque todo ocurre en el espacio, sino que todo se organiza territorialmente y espacialmente. El presupuesto general de la República se reparte territorialmente. La política social, igual, aunque la contabilidad no sea honesta, porque no pone el destino territorial de cada uno de los gastos y la justificación de cuáles son las brechas o los objetivos de política que quiere lograr con ese gasto. Nosotros obscurecemos el territorio, pero todo tiene territorio. Listo, entonces, somos de los más inequitativos del mundo y esto se organiza territorialmente. ¿Y cuáles son las principales geografías, no todas, de la organización de las inequidades? Primero, centro periferias, en efecto. En efecto. La nación es la que más cobra y es la que más gasta. La nación tiene más del 54, 56% de toda la burocracia del país. Y si uno va a ver cuántos tienen maestría y doctorado, pues la mayoría están en la nación. Y siga y siga. O sea, las instituciones de la nación, los presupuestos de la nación, la acumulación de los conocimientos y los saberes dentro de las instituciones de la nación se tragan al resto. Se tragan al resto. Ahí hay un gran primer problema. ¿Cómo desarrollamos un país más inequitativo con ese desbalance entre el poder de la nación y las capacidades y los poderes en los territorios? Es un desbalance gigantesco que en parte va a explicar por qué no hay autonomía después en los gobiernos locales para hacer cosas porque la nación es la que tiene la plata y el que tiene la plata fija las condiciones. Segunda geografía. Creo que le gusta mucho a Liliana. Somos un país centroandino. ¿Sí? Pero eso no es natural. Eso es una creación histórica. Ah, bueno, todo lo que voy a decir es creación histórica de larga duración. Que eso va a ser un rato después. No borre, sino a ver y cómo empezamos a darle inflexión a eso. Mire, en el centroandino se concentran todos los factores de desarrollo económico y bienestar social en este momento. Pero les toca creerme. Les toca creerme que aquí hay un poder centroandino. De ahí vienen los presidentes, los vicepresidentes, los ministros, los magistrados, la cooperación, el cuerpo diplomático. La mayoría viene de ahí. ¿Sí? Entonces, es también una primacía cultural. Es que nosotros somos los civilizados. Nosotros somos los que sabemos. Y tenemos que ir a los territorios y a las periferias y hacer capacitaciones y decirles y mostrarles cómo es que se hacen bien las cosas. Y eso que se dice tan rápido realmente retuércenos los intestinos. Ver unos muchachos de menos de 30 años con todas las mejores voluntades del mundo. Porque ya son bilingües y estudian en el Rosario y fueron destacados. Y decir, es que le tenemos que enseñar al alcalde cómo es que se hacen las cosas. Y nosotros vamos a tener los indicadores y los formatos porque nosotros sí sabemos cómo se construye el Estado moderno, la civilización y los conocimientos. O sea, hay un poder imperial de la cultura centralista que agrede sistemáticamente y no reconoce saberes, culturas, tejidos sociales. Bueno, yo me encariño con la palabra. Por favor, míreme, se ve y digan, pase, pase, pase. Tercera geografía. Dentro de ese centro andino, el triángulo de rexendido vuelve en pentágono, ¿sí? Que es el Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y los departamentos de Valle, Antioquia, Atlántico y Santander. Ahí está más del 80% del Producto Interno Bruto, ahí está más del 80% de la manufactura, ahí se come el crédito público y privado, ahí están las principales universidades, están los principales hospitales, están los principales hospitales y universidades, dicen. Bueno, ahí está concentrado. Y póngale un scoop más cerrado, porque esto es como una cosa que pim, 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 usted le va acercando y va recreando la estructura de la inequidad, ¿no es cierto? Fractal. Y entonces descubre que es unas ciudades, estas, con sus áreas metropolitanas, son realmente la tal modernidad y las tales capacidades. Eso alcanza a orbitar 113 municipios, ¿sí? En esas órbitas y que llega máximo a una extensión con 1 nodos particulares hasta 151. Eso hace que el 92% de los municipios del Colombia, que son categorías 5 y 6, la otra Colombia, tenga máximo tres funcionarios públicos de carrera en esas administraciones. ¿Qué hace usted con eso? ¿Y qué hace con mil millones de pesos en promedio para esos municipios al año? Divíralo por 12 meses y no hace prácticamente nada. Entonces, eso es un reto muy grande, porque ¿qué pasa allá? ¿Dónde está la minería ilegal? ¿Dónde está la guerrilla? ¿Dónde está el reino de la cultura de la mafia y de las drogas? No me diga. ¿Dónde está la presión sobre la frontera agraria? Ah, también, ¿no? ¿Dónde está la gran riqueza ambiental y el agua? Ahí también. ¿Dónde está la mayor concentración étnica? Ahí también. Y nosotros creemos que el agua viene del grifo. Y nosotros creemos que el conflicto está allá. Y que nuestro sistema de construcción territorial del presupuesto que Petro tiene razón cuando dice al 2050 eso ya está repartido entre los mismos. La organización misma de planeación nacional por sectores y no por territorios para priorizar la necesidad de cada territorio. El sistema general de participaciones no compensa con suficiencia. porque su criterio de asignación es básicamente cantidad de población y desarrollo económico previo. Quiere decir que, por ejemplo, Antioquia recibe más de 5.5 billones bueno, prometí que no iba a decir cifras, algunas hay que decirlas al año por el sistema de participaciones y Guainía y estos periferias en promedio de 200 mil millones de pesos. Entonces, cuando usted ve en el tiempo 35 años de descentralización son los mismos departamentos los que hacen más inversión respecto a funcionamiento acceso al crédito tienen ahorro tienen burocracia cobran unos impuestos y unas tarifas y tienen cierta autonomía ¿no es cierto? Y tienen los mejores resultados en capacidades administrativas y los otros pues los otros más funcionamiento no pueden tener inversión no tienen ahorro y no les prestan un peso profesor a pesar de sus grandes esfuerzos esta concentración del crédito es terrible ¿cómo se ¿cómo se desarrolla una empresa pública o privada? Y entiendo la administración de un municipio como un conjunto empresarial ¿sí? O entendiéndolo así sí, gracias sin poder acceder al crédito ¿sí? Bueno entonces hay varias geografías centro periferias centro andino las fronteras creadas el pentágulo de oro respecto del resto y luego digamos dentro de los departamentos y concluye por ahí ¿dónde hay más inequidad? en los departamentos más desarrollados y en los departamentos de la economía extractiva es la prueba absoluta buena prueba es la evidencia o indicadores fuertemente connotados de posibilidad de plausibilidad ¿sí? que es el modelo de desarrollo el que produce la inequidad porque los más desarrollados es decir cuando uno toma Medellín y el Valle de Aburrá respecto al resto de Antioquia uff gigante uno coge Cali y Buga respecto al resto del Valle se traga más del 55% uno toma Barranquilla y Soledad bueno eso sí que se traga en el departamento y uno toma Bucaramanga o sea hay unos centros de poder que son los que tienen el control de la asamblea entre otras cosas y las periferias son los que 10 de ellos no tienen senadores o sea el sistema político el correspondiente a esta concentración del poder del saber de la cultura sí y también de la economía y de las instituciones ese es el diagnóstico entonces descentralización para qué nos dijimos y eso será la segunda ronda si esas son las geografías nosotros tenemos que decir hay que tratar de afectar las inequidades y para eso hay que afectar las geografías de las inequidades y el conjunto de propuestas apuntan a pegarle a la concentración nación-territorio centro-andino periferias al interior de los departamentos y esta hiperconcentración alrededor de la metrópoli y su área metropolitana digamos respecto de su propio departamento todas las propuestas van camino a camino como hacemos para ir digamos construyendo una geografía mucho más incluyente equitativa que reconozca la diversidad y que por tanto tenga estrategias territoriales diferenciadas para realidades diferenciadas bueno primero muy agradecida Vanessa muy agradecida compañero hermoso estoy feliz maestro Zafra constituyente de 1991 que además estuvo en la mesa donde se organizó precisamente el ordenamiento territorial nuestro que la misión lo muestra en vaso medio lleno cuando habla de una primera ola de descentralización desde el acto legislativo número 1 de 1986 que cruza en el momento histórico de la constitución de 1991 gracias por todo ese trabajo y por supuesto nuestro querido Manuel Restrepo director del doctorado compañero de luchas de luchas y también está Luisa y bueno yo no logro más porque me dio ciega y todos los compañeros muchas gracias yo lo que quiero es decir algunas cosas una misión para que este diagnóstico entre otras creo que parte de la gran tarea era el diagnóstico ha dicho algo la profesora Vanessa Suelcock quizás muchos han entregado diagnósticos pero la idea es que los constitucionalistas entregan un diagnóstico porque leen la organización del territorio desde la distribución territorial del poder los administrativistas lo miran más en una lógica técnica competencias calcalde consejos gobernadores no sé los economistas se dedican de alguna manera a mirar los componentes de financiación ¿verdad? y otras disciplinas se acercan como las geografías etcétera pero la ventaja o la necesidad histórica de un informe como este o cualquier informe que se haga sobre misión específica que puede ser la misión de educación de sabios etcétera es tratar de mirar desde varias aristas un fenómeno complejo como este de la organización territorial del estado entonces se llama misión de descentralización el documento que estamos hoy discutiendo y en este documento efectivamente se ven muchas miradas para poder entender esto que está llamando el profesor las geografías las diversas geografías las geografías que algunos llaman las geografías de la esperanza otros que llaman las geografías del abandono otros que hablan también de la geografía de los ganadores porque en esto que nos está planteando el profesor Darío Andalesio Restrepo nos está demostrando que si bien lo que encontramos a la vuelta de treinta y algo más de años de la constitución de mil novecientos noventa y uno es un modelo muy homogéneo muy homogéneo en la normativa que es la que trabajamos en las clases de derechos de la especialización de derecho administrativo lo cierto es que en la práctica hay una frase muy bella que trae el informe de la misión una cosa es nacer en Bogotá y otra cosa es nacer en la Amazonía o nacer en Putumayo las oportunidades de estudio los mismos partos las oportunidades de proyecto de vida no son iguales eso significa que hay una organización territorial que si bien se diseñó preciosamente en el texto político de mil novecientos noventa y uno en la práctica está presentando estas asimetrías en negativo no en positivo y entonces yo lo que voy a hacer muy rápido es dar cifras para complementar lo que estaba planteando el profesor Darío uno que ya la sabemos todos el centro recaba el ochenta y uno por ciento de los impuestos los departamentos el cinco por ciento y los municipios el catorce por ciento descentralización la nación gasta el sesenta y ocho por ciento y los gobiernos territoriales el nueve por ciento y veintitrés por ciento respectivamente eso es descentralización autonomía existe más estado central me encanta esa frase que territorial toda la descentralización y de hecho me sorprende el informe que nos acaba de entregar el presidente Petro porque era totalmente sectorial justicia agua educación o sea no les cabe en la cabeza pensar desde una perspectiva territorial la propuesta por ejemplo de decreto como lo llaman acá con base en el artículo cincuenta y seis de la constitución política transitorio para el tema de los territorios indígenas los indígenas si les cabe pensar el territorio en clave territorial y no en fraccionar las realidades por pedacitos entonces eso es algo que también se detecta de una manera muy interesante una geografía centralista que no arranca con la constitución de mil novecientos noventa y uno esa es una geografía que viene del mismo proceso de poblamiento en donde como lo decía Darío todas las fronteras abandonadas nacer en el pacífico en la amazonía en orinoquía en caribe exceptuando cartagena barranquilla y algo santa marca es ir detrás de las posibilidades de las personas que nacen en los territorios de lo que el documento y ya lo había dicho muchos de los estudios habla del famoso triángulo de oro extendido entre Bogotá Medellín Antioquia Cali Valle del Cauca Barranquilla Atlántico y Bucaramanga y Santander y cuando esto se cruza con las famosas las famosas cifras del producto interno bruto como les parece que este famoso triángulo como lo decía Darío nada más ni nada menos que concentran el setenta y cuatro por ciento del PIB como lo decía sin actividad extractiva el ochenta y tres por ciento de la actividad industrial y el ochenta y dos punto cuatro por ciento del crédito o sea eso es terrible en términos de como lo decía inequidad la forma como hemos categorizado sigue siendo discriminatoria la forma como leemos el país y la geografía creo que en eso me parece que el documento hace unos aportes que son muy importantes y por otra parte son aportes que tienen que ver de alguna manera en la forma como se construyó la o como veo que se construye la misión y como se tiene que construir cualquier documento de estos pero si quiere vamos avanzando sí bueno yo creo que hay un tema que pues que nos tocan los dos profesores tanto Darío como Liliana y es que en efecto el derecho construyó un país centralista entonces parte del ejercicio que hacemos en las clases es ver críticamente como el derecho con esto con este con este tipo de modelo porque una otra fue el modelo constitucional que llegó a la constitución del 91 entonces habíamos hablado de que el sistema antes situado fiscal hoy sistema general de participaciones pues estaba relacionado con los ingresos corrientes de la nación hoy ya no solamente participan en los ingresos corrientes en el 20% las entidades territoriales y antes se suponía que tenía que participar hasta el 50% en el diseño original y otro otro de los temas era que el centro del diseño territorial era el municipio eso fue muy criticado porque eso implicaba también una fragmentación pensemos que son 1122 municipios hoy y la autonomía local pero también el reconocimiento de las entidades territoriales indígenas entonces ahora quisiera invitar a la profesora Paula Robrero un poco a que me hable que pasó en estos 38 años 33 años de desarrollo constitucional con la autonomía local como el centro del modelo de organización territorial ordenamiento territorial por eso es tan importante para el derecho administrativo y que pasó con las entidades territoriales indígenas que es otro de los temas o de las problemáticas que la misión llama la atención muchas gracias profesora Vanessa muchas gracias a la decana y por esta invitación a mi compañera y mis compañeros de panel y simplemente voy a hacer una acotación que creo que no sobra y es que todo lo que yo diga aquí lo digo como profesora como académica y no compromete al gobierno nacional ni la posición de la secretaría jurídica de la presidencia de la república bueno entonces la profesora Vanessa me pone dos temas sobre la mesa que han estado en debate en estos más de tres décadas de vigencia constitucional y la primera pues es la autonomía municipal y los municipios el artículo 311 de la constitución dice que el municipio es la entidad fundamental de la división política administrativa del estado y entonces cuando uno se pone a mirar el espíritu del constituyente que es maravilloso tenerlo aquí sentado porque le podemos preguntar directamente cuál fue el espíritu del constituyente y revisa la jurisprudencia constitucional en ese sentido se encuentra con que pues la idea de que las autoridades municipales son las más cercanas a los ciudadanos pues son las que de primera mano deben atender todas sus necesidades que teóricamente le queda más fácil atender esas necesidades a las autoridades municipales que a las departamentales pues son algunas de las razones que llevaron a la construcción de ese artículo 311 de la constitución pero cuando vamos y nos damos cuenta que de ese número de municipios más del 90% concentran los municipios de categoría quinta y categoría sexta pues entonces la pregunta es y cómo esa autoridad municipal va a ser la autoridad fundamental la que tiene que atender las necesidades de los ciudadanos si tiene una debilidad institucional y una debilidad presupuestal enorme y ahí es cuando las cosas no nos empiezan a funcionar entonces hay un primer elemento que yo creo que es de repensar y es qué significa verdaderamente el artículo 311 de la constitución y qué es lo que pretendemos que las autoridades municipales hagan a partir de esa declaración de fundamentalidad para lograr si nos quedáramos en esa línea y si siguiéramos en desarrollo ese artículo 311 y que la carga competencial fuerte recayera en las entidades territoriales del orden municipal pues tendríamos que fortalecer los ingresos de esas entidades territoriales y entonces eso nos lleva a una discusión muy importante que no solamente plantea el informe del que estamos hoy hablando que no lo dije al comienzo pero pues me parece que es un documento maravilloso respecto de del que hay mucho que hablar y mucho que trabajar y del que se pueden sacar muchas ideas muy importantes para repensar el ordenamiento territorial y eso que plantea el informe es ese sistema general de participaciones bifurcado en territorial y sectorial yo creo que ese es un elemento esencial sobre el que hay que reflexionar mucho y que el congreso de la república lastimosamente está perdiendo de vista porque si ustedes miran el acto legislativo perdón ya no me acuerdo si es 028 o 018 18 que acaba de ser aprobado en primer debate en segundo debate qué pasa es un acto legislativo que está centrado en el porcentaje de recursos que deben recibir las entidades territoriales y yo creo que pierde de vista una discusión muy importante que va más allá de cuánto es lo que tienen que recibir que sin lugar a dudas es una discusión muy importante porque estamos pasando más o menos de un 18% a un 46.5% en el 2034 pues que también nos pone a pensar en cómo vamos a poner ese acelerador con la crisis fiscal que tenemos hoy ¿no? entonces el congreso de la república debería leerse de manera seria y concienzuda de este informe y empezar a reflexionar acerca de ese sistema general de participaciones con un enfoque sectorial y no es porque en este momento de mi vida trabaje en el estado central es porque he sido siempre una convencida de que las entidades territoriales y no sola y con entendiendo las dificultades de esos municipios de sexta y quinta categoría pues no pueden ser la geografía de la esperanza que solamente finca su esperanza en el sistema general de participaciones el sistema general de participaciones hay que reformarlo pero hay que reformar también hay que hacer una reforma tributaria que nos lleve a pensar de manera diferente la lectura del artículo 338 de la constitución armonizado con el 150 mientras el congreso de la república sea el único que pueda definir el hecho generador y no lo haga de una manera diferenciada en el sentido de que el impuesto industria y comercio es una fuente de financiación enorme para los municipios pero para ese triángulo de oro del que ustedes están hablando qué pasa con esos departamentos que tienen áreas no municipalizadas de que impuesto industria y comercio estamos hablando para esos territorios que claramente están poblados pero son áreas no municipalizadas o no nos vayamos a ese extremo pensemos en el resto de municipios del país en esos de quinta y sexta donde pues tienen unos problemas de predial enormes cuando son municipios donde su área mayor área es un área rural o todos esos impuestos del orden territorial pues no les funcionan porque tienen realidades distintas entonces esa autonomía territorial que en buena hora reconoció la constitución del 91 que tiene una cantidad de motorcitos y uno de ellos son los ingresos de las entidades territoriales pues tiene que tener una mirada hacia el cambio de modificación del sistema general de participaciones pero también del sistema tributario y del sistema de recaudo de los municipios ¿Cuántos minutos me quedan? Tres Dios mío bueno entonces yo les simplemente les diría que en materia municipal yo les recomiendo que revisemos esto lo voy a decir muy rápidamente que revisemos artículo 20 de la propuesta de ley orgánica que nos trae el informe eso está en la página 187 del informe que nos habla de alivio competencial para municipios de quinta y sexta categoría estamos en un país tan centralista que no hemos podido en 35 años no hemos podido crear una legislación con competencias diversificadas en el ámbito municipal y eso está desde el artículo 320 de la constitución la ley 1454 del 2011 la ley orgánica también nos habla de esas competencias diversificadas y no lo hemos podido lograr artículo 42 de esa propuesta de ley orgánica que está en el a página 196 del informe categorización de municipios y departamentos el informe vuelve y dice y aquí soy un poquito crítica lo que ya decía la ley orgánica la 1454 el gobierno nacional presentará un proyecto de ley estamos cansados de que el legislador le vote la pelota al gobierno nacional para que el gobierno nacional presente un proyecto de ley que nunca va a presentar y entonces ahí ato con el tema de las entidades territoriales indígenas y hablo dos minutos sobre esto la ley 1454 del 2011 dice el gobierno nacional en un plazo de 10 meses presentará un proyecto de ley orgánica para las entidades territoriales pues han pasado no solo 10 meses o sea más de 10 años ¿no? y ese proyecto de ley no se ha presentado y ese proyecto de ley pues se tiene que presentar porque el 329 la constitución así lo establece creación de entidades territoriales indígenas eso está sujeto a ley orgánica de ordenamiento pensar en una ley orgánica de ordenamiento que regule las entidades territoriales indígenas yo creo que es una fantasía absurda que nunca se va a cumplir porque nos empezamos a preguntar ¿y cómo le hacemos consulta previa a una ley de esta naturaleza cuando los Guayú quieren una entidad territorial indígena distinta a los del Cauca y distintos a los pueblos amazónicos? y entonces ahí surge un instrumento muy potente al que hacía referencia la profesora Liliana que es el 56 transitorio de la constitución que dice que el gobierno con una redacción un poco rara porque dice mientras no se expida la ley orgánica de ordenamiento territorial el gobierno nacional podrá poner en funcionamiento los territorios indígenas y entonces uno cuando estudia y lee ese artículo dice bueno eso que mientras no se expida ¿qué es? 10 años 5 años 20 años ¿qué estaba pensando el constituyente cuando redactó esta norma? yo creo que estaba pensando creo espero no falsear el espíritu del constituyente pues un flotador para las entidades para las comunidades indígenas porque eran conscientes que era muy difícil que esa ley orgánica fuera a salir con entidades territoriales indígenas y era más fácil que el gobierno nacional pusiera en funcionamiento estos territorios vía decreto con fuerza de ley bueno no tan fácil porque finalmente solamente hasta el 1954 del 2014 hubo verdaderamente un decreto con fuerza de ley un avance significativo pero culmino con esto leyendo la propuesta del informe sobre entidades territoriales indígenas que está a partir de la página 228 yo creo que se queda corta frente a lo que hoy quieren los pueblos indígenas y frente a las realidades de hoy de los pueblos indígenas y esto nos debería llevar a reflexionar si la entidad territorial indígena como la concibió el constituyente como está hoy en la constitución es lo que los pueblos indígenas quieren porque les pongo un simple ejemplo y con esto cierro el CRIC pueblos indígenas asociados en el CRIC hoy en día se está discutiendo se está discutiendo si cómo girar o no pues no se está discutiendo ya hoy en día se giran recursos de la nación a través del CRIC que no es una entidad territorial entonces esto y que que es agrupa distintos resguardos con distintos pueblos indígenas pero esto entonces esto nos lleva a reflexionar en la idea de entidad territorial indígena que es un resguardo que se transforma en entidad territorial yo creo que hay unas nuevas realidades que han superado estos más de 30 años de vigencia constitucional que tenemos que que tenemos que repensar con un elemento adicional y es y aquí me me meto en otro tema y es lo esa taxatividad de la que ha hablado la corte constitucional respecto al artículo 286 el artículo 286 nos dice son entidades territoriales municipios distritos entidades territoriales indígenas y departamentos podrán ser los regiones y provincias para mí es un artículo que hoy está agotado y que está agotado ¿por qué? porque en esos territorios por ejemplo donde están agrupados distintos pueblos indígenas que obedecen a unas cosmovisiones y dinámicas diferentes pues hay unos conflictos sociales con pueblos afrocolombianos con campesinos que están y quieren y tienen el derecho de reclamar su propia institucionalidad territorial y esas nuevas reclamos no caben dentro del modelo inicialmente diseñado y ya no sigo hablando muchas gracias perdón listo perfecto sí gracias porque hay que regular el tiempo para que pueda pues ustedes tienen clase ahoritica entonces y comenzaron y comenzamos veinte veintiún minutos más tarde de lo esperado que era las cinco porque por alguna información ustedes no llegaron acá a las cinco en punto entonces pues recordarles eso pues yo creo que acá hay un tema que ustedes tienen que ver y aquí los expertos y las expertas pues han apelado a que ustedes conocen un poco la problemática y es posible que no la conozcan pero si la intuyen ¿no? si estudiaron derechos si es pregrado intuyen la problemática pues hay un título once de la constitución que ordena un desarrollo de un modelo territorial con autonomía territorial a través de una ley orgánica que es la que se está refiriendo la profesora que tenía un sistema de financiación porque todas las organizaciones territoriales del mundo tienen que tener un sistema de financiación tienen que tener competencias tienen que establecer que entidades son las subnacionales de un estado para llevar a cabo los cometidos de un estado que están en el artículo segundo de la constitución entonces lo que estamos haciendo acá es mirar qué pasó durante estos treinta y pico de años después de que establecimos un modelo territorial con características además regionales y no lo llevamos a cabo y que implica las geografías que implican los recursos que implica el desconocimiento de las entidades territoriales indígenas eso que implica en el derecho que nos está diciendo el derecho sobre esa exclusión sobre esa discriminación sobre el manejo de los recursos del estado yo creo que cada uno y cada uno de ustedes puede sacar sus conclusiones sobre lo que han dicho acá los panelistas en esta primera parte yo quisiera entonces ya dar la segunda parte del panel que va a estar moderado por y por acá te lo voy a pasar por Andrés muy interesante entonces yo quisiera retomar las palabras de Vanessa para contarles que el derecho administrativo es un proyecto que no está terminado entonces más allá de venir a si bien el programa es profesionalizante pues la discusión es importante a darla una de las cosas que no está acabada es la relación entre el derecho y el espacio la relación entre el derecho y el espacio realmente es muy mediocre porque no se pregunta ni invita a pensar cuál es el papel de la complicidad del derecho administrativo en la inequidad de distribución cuando el derecho fabrica el espacio entonces me gustaría oírlos a ustedes alrededor de esas fabricaciones que parecen más complejas y cómo resolverlas yo sé que la idea de cómo resolverlas es muy abogadil por decirlo de alguna manera porque es nuestra tendencia buscar soluciones pero a mí me impresiona como la maldición o el encarcelamiento municipal alrededor del sistema general de participaciones es decir los municipios reciben una mesada de la nación pero la plata nunca alcanza entonces pues nunca van a poder salir adelante parece que es como encerrarlos a su propia maldición adicionalmente el municipio es el que por decirlo vulgarmente hace la vuelta entonces es el que tiene que hacer toda la tarea y los de arriba dicen pues que tú lo que tienes que hacer es cumplir la ley el conocimiento tecnocrático viene de arriba pero abajo es el que tiene que poner el tornillo de hacerlo eso encarcela demasiado a los municipios y cómo hacemos para que ellos puedan primero participar de una ciencia que no les corresponde de un saber que no les corresponde cómo pueden interpelar ese saber alrededor de los propios eso es posible romperlo o no es posible discutir las fabricaciones que muestran el diagnóstico como los pobres no son algo no los inventamos el desarrollo no es algo no los inventamos la idea de la ciencia y lo que tienen que hacer los municipios y a quienes tienen que atender son sujetos que el derecho se inventó cómo rompemos eso para tratar de explicarme la pregunta que les quiero hacer es cómo rompemos digamos la lógica del producto interno bruto el producto interno bruto es un indicador económico que está lejísimos de hablar de bienestar la puesta constitucional de un estado social de derecho es bienestar cómo hacemos para romper la fragmentación de áreas institucional y espacial cómo hacemos para pensarnos el espacio más allá de luz no sé me gustaría oírlos entonces comencemos con la profe Lillán claro sí bueno no primero antes de esa tremenda pregunta bellísima unos comentarios frente a lo que estaba presentando la profe Paula Robledo y es que en 1991 o sea hay algo lindo de este momento histórico a pesar de que tengo tantas diferencias en algunas cosas y es que hay una simbología hay algo que cambió y eso sí cambió desde hace dos años para acá y eso también tiene que ver con la organización territorial los actores indígenas no son los mismos actores indígenas que llegaron en el 91 y de hecho lo sabrá nuestro maestro Zafra cuántos estuvieron ahí en la asamblea no eran muchos dos y y la forma que además me sorprende como en medio de ese estado centralista homogéneo afrancesado porque eso es lo que nosotros hemos cargado todavía uniformizado pues llegan y se les ocurre meter ese cuento de los territorios indígenas y ellos allá en la comisión en la mesa de ordenamiento dejan entrar esa entidad territorial que a la vuelta de 30 años tiene todo lo que está diciendo la profe Paula unos actores políticos trabajando y sociales en unos resguardos una utilización de ese artículo 56 transitorio espectacular para ver cómo se rompen los espacios las rigideces que tenemos los abogados y cómo después sale en el 2018 otro decreto espectacular para tratar de enfrentar todo el tema de lo que querían que eran municipalizar esos famosos territorios no municipalizados de Guainía de Vichada de la Amazonía entonces esos actores ya no son los mismos y esos actores y yo no estoy ni mucho menos de la misión el director técnico la misión es él yo soy una simple profesora maravillosa de la especialización de derecho sí una asesora digamos en un momento del director pero lo que quiero decir es estoy pensando como dice Paula como académica ver cómo se sentó toda la mesa de concertación qué cosa tan difícil ver esa negociación yo creo que si algo le costaba era el rostro de Darío porque es difícil negociar con epistemologías y formas de ver el mundo distintas otros espacios distintos pero además cuando yo veo el decreto que producen es un cruce porque a diferencia yo soy federal en este momento hace mucho rato pero no el federalismo de la vaca no el de Medellín no el de Antioquia no un federalismo egoísta tengo en mi cabeza el modelo territorial federal sin embargo estos actores territoriales indígenas que son sujetos políticos que rompieron el espacio colonial que hemos creado porque esto es una organización territorial colonial estos actores dicen no nosotros nos vemos contentos con el estado unitario y empiezan a jugar entre el estado unitario el territorio de ellos con el famoso decreto y empiezan a hacer una cantidad de cosas y mirar que sí efectivamente en el Cauca se sienten a gusto con la lógica municipios resguardos pero que en la Sierra Nevada de Santa Marta quizás tienen territorios y quieren de todas maneras avanzar y aquí recuerdo una tesis doctoral que gracias a Manuel Restrepo revisé de la maestría de Derecho Administrativo del Rosario el año pasado y me llega la tesis que dice si los indígenas no se la luchan como se la luchan hoy en día por una ley orgánica de ordenamiento territorial la autonomía territorial la tienen afectada porque mientras tanto o sea claro jugamos con los decretos que sirven pero es como si el Estado Centro le siguiera jugando a que les da un pedacito más no sé si me hago entender otra cosa que vi en el documento en todo el cruce porque estoy tratando de leerlo por eso les digo lo leo por fuera como profesora que soy yo miro el trabajo de los palenqueros este hombre estuvo allá en San Basilio de Palenque que hoy ya es un municipio o de ver el de los raizales o ver el de las negritudes de los afros que se leen distinto eso no quedó en la constitución del 91 de hecho ahí no quedó y ver hoy en día otros sujetos políticos que también están rompiendo ese espacio una pregunta tan bella que ha hecho Andrés de hecho la tesis doctoral de este tipo es fabulosa es como como empiezan a romper esa esa eso 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 psicorrígido que traía pero hay una cosa maravillosa yo no sé doctor Zafra como se inventaron ustedes un Estado Unitario con autonomía y descentralización que él todavía juega con el Estado Unitario porque él juega todo el informe de misión yo lo llamo como dice donde a Manuel Quinche dentro de la caja del Estado Unitario por eso a mí me cuesta a veces porque yo estoy por fuera de la caja pero me la gozo y miro qué inteligencia para haberlo hecho entonces en la pregunta que hace Andrés que tiene que ver con una consideración muy válida de la profesora Paula es la forma como ellos presentaron la categorización que no está en la lot pero ellos se hacen una propuesta de categorización muy bonita que yo creo que es la que tiene que trabajar las instancias de concertación que se crean en la ley orgánica de ordenamiento territorial perdón perdón bueno a mirar como veo y me perdieron los ojos además hoy me apliqué gotas de sueño en los ojos y no lagrimales así estoy bueno ok a mí una de las cosas que me parece apasionante es la forma como trabajaron bueno pues mirar el tema de la categorización entonces se cogieron dos articulitos que trabaja mucho Paula Vanessa es federal tiene una línea federal que trabaja mucho el profesor Zafra que trabaja Augusto Hernández Becerra que son el 302 y el 320 y era darle juego sin los espacios ni esos espacios de los abogados como construir una categorización distinta que no sea la categorización de municipios que tenemos por población y por ingresos corrientes y entonces tenemos como dice Darío el 80% más en quinta y sexta categoría y lo mismo con los departamentos y entonces ahí es donde a mí me pareció muy rico el ejercicio pero el problema es que ese ejercicio hay que traducirlo en competencias pero también fueron muy astutos por eso estoy leyendo por fuera que generarle competencias también puede ser decir o sea a pesar de la negociación con los territorios y los actores territoriales que es lo que ustedes quieren hacer y a veces los actores dicen o están muy conformes con todo lo que tienen dice Darío a veces lo que piden es más plata no tienen capacidades institucionales unos quieren devolver otros quieren delegación etcétera entonces como que la lot se la juega pero volvamos a la categorización y crean unas categorizaciones en donde hay unos elementos ambientales y entonces uno dice lo que decía la profesora Paula allá no se recogen muchos impuestos pero resulta que allá viene todo el oxígeno no solamente de Colombia sino de la Amazonía y del mundo a esa gente que cuida el oxígeno hay que mandarles más bien recursos para que sigan cuidando las selvas la lógica y nos quitan ese mundo acartonado entonces eso tiene que ver con competencias y pero entonces lo tenemos que pensar abogados como le damos a eso contenido territorios donde la marca es étnica la marca étnica también de una marca que puede tener lógica de minería pero también podría tener ambiental pero también podría tener unos temas de pobreza muy complicados entonces hacen esta clasificación de municipios territorios Bogotá la sacan de todo nosotros de Bogotá estamos hechos o sea Bogotá y de hecho la zona que está ahí pero eso creo que en ese ejercicio y en ese esfuerzo se hizo una forma de tratar de salir de los compartimentos estancos de la forma como estábamos categorizados pero claro a todo eso hay que darle un trabajo histórico muy fuerte y es cómo se traduce eso mucho más por supuesto en clave competencias cuál es la genialidad que el director técnico lo hizo en el marco del estado unitario a mí nunca se me hubiera ocurrido el paseo pero se hace con eso que creó el doctor Zafra el 302 y el 320 de la constitución política de 1991 que no se ha hecho en este país las geografías de las inequidades es la arquitectura que hay que cambiar son los centralismos porque el centralismo no es Bogotá ni uno solo el centralismo es Medellín y el Valle Ahorra ¿sí? el centralismo es el centro andino respecto al otro bueno ¿cómo hacer para dar una inflexión en eso? mis inspiraciones son una síntesis que es la síntesis de mi formación y de mis problemas intelectuales entre el liberalismo y el comunismo el liberalismo de Alexis de Tocqueville y el comunismo de Proudhon no de Marx no le voy a explicar Alexis de Tocqueville y de Proudhon pero porque es que el uno es todo lo que puede hacer una comunidad por ella misma no lo va a hacer una autoridad administrativa todo lo que puede hacer una autoridad administrativa de lo más cercana al barrio ¿sí? no lo debe hacer la autoridad municipal todo lo que puede hacer la autoridad municipal ¿sí? no lo debe hacer y así es un principio de la soberanía comunitaria sobre sus propias potestades y ustedes lo pusieron en la constitución la autonomía sobre sus propios intereses ahí está el principio de Tocqueville y el de Proudhon en el sentido en que peleó la pelea con Marx porque Marx era centralista y él decía no, no si no vamos a hacer federalismo una burocracia grande se expropiará el poder del pueblo y tenía toda la razón porque no hay peor dictadura que la que construyó el comunismo real bueno comienzo por donde usted terminó porque estamos en un estado centralista ¿cómo romperlo? ¿borro y rediseño? ¿o cómo hacemos inflexiones por el principio de autonomía? creemos que lo que dejaron escrito en el principio de autonomía es el camino para reconocer diversidad que no se reconoce todos los municipios tendrán derechos y responsabilidades iguales como así todos los departamentos áreas metropolizadas o no o sea nosotros uniformamos las olas del mar el principio de autonomía es el que nos lleva al reconocimiento de la diversidad y al reconocimiento de la autonomía de las comunidades territoriales sobre sus intereses es decir a la democracia radical ¿sí? entonces por ahí fue que agarremos por lo menos yo agarré las posibilidades de una oferta de ¿cómo vamos a hacer el federalismo? pues a través del desarrollo del principio de autonomía que está muy bonito en la lot propuesta por la pluma de Augusto Hernández Peser tres comentarios más cortos ¿cuáles son las maneras más usuales como se pervierte del principio de autonomía? como una cuando el 94% de las transferencias del sistema de participación tiene destinación predeterminada no hay autonomía no hay autonomía en todos aquellos que dependen 60% y más de su presupuesto de esa transferencia entonces no hay autonomía entonces la la repartición sectorial predeterminada de la transferencia es una violación del derecho a la elección de unos mandatarios que inscriben un plan de desarrollo porque el plan de desarrollo es la propia ley del sistema general de participación la segunda manera como se viola la autonomía es el principio de la concurrencia todos concurrirán entonces como todos hacen de todo pues el que tiene la plata pone las condiciones y eso es lo que pasa una y otra vez con las alcaldías incluso las medianas y grandes respecto a la nación cuando dice yo pongo la plata por el principio de concurrencia y dentro del principio de concurrencia se ha dado una anomalía que debe ser demandada profesor Zafra calculamos 16 billones de pesos año la cantidad de plata que gasta el estado central en competencias que descentralizó como se ha hecho la contrarrevolución descentralista no quitando la competencia no todos tienen la competencia quito la plata y yo mismo gasto en esa competencia esa es la vía de la expropiación y la tercera manera como se ha hecho la violación de la autonomía es el principio de la subsidiariedad usted no puede es un derecho constitucional de las personas que se recoja la basura que se atiendan los inmigrantes que se atiendan los pobres que se atiendan los desplazamientos y tal usted tiene que hacerlo y si no lo hace lo hago yo entonces el principio de la subsidiariedad ha sido un mecanismo para legitimar la expropiación de la competencia de la nación a las entidades territoriales entonces en la lot que no tengo ya tiempo de comentarla tratamos de avanzar para contrariar esas tres maneras de violar el principio de la competencia y sobre lo étnico cada una de sus frases me gustaría poderla comentar pero no es posible yo me encariño con la palabra no me diga eso porque entonces de aquí no cuando ah venga las propuestas sobre la cuestión étnica en el informe de la misión fue escrita por la mesa permanente de conceptación es decir es un acuerdo político de las cinco principales organizaciones de los 117 pueblos indígenas yo no me atreví a escribir por ellos que es lo que pasa que entre ellos no hay un acuerdo pactaron presentar eso como la propuesta de ellos en la misión esa es mi primera precaución Paula que me quedé corto no se quedó han quedado corto ellos y después está el CRIC que como es el más fuerte de ellos pues dice yo voy con ustedes pero también voy al baile solo y entonces tiene una propuesta más radical autonómica que rompe en parte la constitución del 91 y que se agarra a la propuesta del senador perdóname pero si no se explica pues no tienen sentido es decir lo que se propone es lo que ellos mismos acordaron proponer que les propuse yo a partir de lo que propusieron lo que dijo Paula no hay un ordenamiento territorial indígena no lo hay no es lo mismo el ordenamiento territorial del pueblo que los indígenas en áreas no municipalizadas que los del Cauca que los tolimenses que los de donde usted los ponga no son los mismos entonces lo que yo les propongo avanzar es en una tipología de ordenamientos territoriales para completar lo que usted empezó a presentar de que nosotros decimos si no hay una tipología de entidades territoriales no podemos pasar al principio de autonomía profesor porque si todos los departamentos son iguales y todos los municipios son iguales y el 92% de los municipios están en la misma categoría pues no hay reconocimiento de la diversidad entonces hay que pasar una descentralización asimétrica supone unas categorías de reconocimiento de unas diversidades y nosotros hacemos unas propuestas de cuál diversidad pues pueden haber 1112 diversidades relación de unas diversidades tres geografías perdón si me extiendo solo con este punto ¿qué somos los humanos? grupos colectivos ¿sí? trabajando en un entorno natural entonces son las tres geografías que nosotros proponemos en la misión la geografía de la población la geografía de la economía y la geografía natural nueve indicadores porque es que llegar a la simplicidad es difícil son muchísimas reuniones y esfuerzo llegar a nueve indicadores para hacer un mapa de diversidad en donde sale otro país sale otro país ya no es las grandes y el resto sino que sale en unos montoncitos más o menos repartidos que permiten por ejemplo que en la propuesta que hacemos del sistema general de participaciones pueda haber un crecimiento muchísimo mayor para ciertas entidades territoriales prevalencia ambiental por lo que dijo Liliana es que allá usted de qué vive si no tumba monte no hay administración no hay salud no hay educación no hay carretera no hay crédito no hay empresas formales de qué vive de tumbar monte hay que dar los recursos para que no tumben el monte y es una responsabilidad nuestra porque nosotros vivimos de ese monte dos densidad étnica ¿por qué? porque todos los indicadores son mujer lo que yo siempre digo eres una mujer en el guaviare tienes un bebé tienes seis veces más posibilidad de morir ella y el bebé en el primer año que si es una mujer en Kennedy o sea la inequidad mata no es cierto el derecho de ciudadanía como equipotencia no es cierto hay que dar más plata allá donde hay más precariedad porque la precariedad mata entonces más a prevalencia ambiental más a densidad técnica y más a población rural dispersa porque tenemos las cifras si usted vive a más de dos horas de un puesto de mercado todas las precariedades le caen encima bueno listo entonces avanzar hacia hacia un país equitativo supone reconocernos en nuestras diversidades y el principio de autonomía es el que nos abre el camino muchas gracias por haber dejado ese principio de la constitución pero ha sido violado desde el día uno después de proclamada la constitución bueno reacciones yo te di como que tres minutos pero voy a gastarme uno solamente creo que el tema bueno agradezco esa acotación y esa aclaración respecto de lo que significa ese capítulo étnico ahí pero creo que a pesar de que hubiera habido una concertación ahí hoy hoy están pidiendo cosas distintas distintas comunidades por fuera de lo que allí se concertó entonces esa es otra realidad yo pero yo no creo que la autonomía territorial se haya violado desde el día uno y no creo que el principio de subsidiariedad sea un violador constante de la autonomía territorial ¿por qué? porque la debilidad institucional porque precisamente hablando de la mujer que tiene su hijo en el guaviare y la que lo tiene en Kennedy y las posibilidades de muerte de la mujer del guaviare y si no hay principio de subsidiariedad entonces ¿cómo se garantiza que esa mujer del guaviare tenga la misma atención que la mujer de Kennedy? entonces claro el problema es que con todo y principio de subsidiariedad no logramos que la mujer del guaviare tenga la misma atención de la mujer de Kennedy pero yo no el 288 de la constitución que es el que nos trae esos tres principios concurrencia coordinación y subsidiariedad yo no creo que per se sean los agentes vulneradores de la autonomía municipal en mi opinión hay que acudir a una serie de principios para el reparto competencial y el ejercicio de esas competencias que creo que hemos desaprovechado muchos años porque la ley 1454 no hizo nada productivo al respecto porque no hemos logrado aprobar en el Congreso leyes de coordinación como por ejemplo en materia extractivista donde hay muchos exhortos de la Corte Constitucional al respecto pero creo que esos tres principios hay que retomarlos e interpretarlos de manera distinta según la materia ¿por qué? porque la coordinación o la subsidiariedad no puede ser la misma en materia extractiva o en materia ambiental o en materia de salud entonces tenemos que romper la idea de que esas son categorías absolutas que se aplican iguales a todas las materias pero tenemos que generar unos espacios de coordinación entre los distintos niveles de gobierno de administración porque si no creo que cualquier estado unitario regional o federal pues va a fracasar no tengo ni idea bueno no pues ya el tiempo nos apremió un poco sin embargo precisamente creo que para ustedes lo que queríamos mostrarles es que realmente el derecho administrativo está por pensarse y las categorías más elementales estado administración el comportamiento las prácticas esa brecha que existe entre realidad y derecho y muchísimas otras cosas más entonces queríamos pues a través de estos y estas invitadas de lujo mostrarles la complejidad a la cual se enfrenta el derecho administrativo que va mucho más allá de nuestra disciplina y pues invitarlos a que este año nos ayuden a este país a pensar el derecho administrativo Vanessa yo creo que la discusión que hubo acá fue súper apasionante no sé yo pues todavía nos quedan unos minuticos hasta la cima no 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 el doctor Zafra no quisiera decir algo teniendo acá su presencia como constituyente aquí realmente se ha hablado mucho de la autonomía y hay una discusión sobre lo que pasa con las entidades territoriales indignas yo les puedo decir una cosa antes de que vayan a sus clases no pues a mí como y a todos los que estamos acá este tema nos apasiona nos podemos acá quedar hablando tres horas cuatro horas y si creemos que es cardinal en este país si si podría ser un país federal es complicado yo soy federalista pero es complicado que porque necesitamos una nueva constitución de entrada una nueva constitución con la actual no se puede ser federal pero podríamos ser regional y hacer una mutación podríamos ser regional y hacer una una mutación constitucional no por competencias no por financiación por autonomía pero digamos de acá hay una un elemento que me quedó sonando y que quiero invitarlos a todos a la a la a la reflexión no esta esa discusión que nos invita las y el profesor y y el otro director conmigo de la especialización y es que lo que por ejemplo con el desarrollo de las entidades territoriales indígenas hay un pacto político la la ley 1454 es un pacto político la ley 1962 es un pacto político la constitución del 91 fue un pacto político aquí hay unos consensos hay unas miradas políticas que hay que hacerle al derecho y el derecho no es simplemente un conjunto de normas que no puede hacer una mirada política lo es y cuando le hacemos la mirada política es interesante ver lo que hoy vimos en el pan no sé profesor Zafra tres minutos una sorpresa pero voy a usarla ok bueno Darío que tiene reloj me cuenta los tres minutos ok ah perdón ok ahí no es muy formal prefiero aquí al lado de ustedes bueno buenas tardes verdad todos y créanme que me siento como en mi casa y no es un decir porque además con Manuel hemos hecho en el pasado algunos ejercicios académicos aquí tal vez empiezo por decir que yo he leído a Liliana he leído a Darío he leído a Vanessa y he leído a Paula y aun cuando tienen enfoques propios hay unas líneas comunes en las lecturas de las publicaciones de todos ustedes que permitirían un consenso de construir ahí una visión territorial no son tan diferentes en las reivindicaciones territoriales que plantean ya sea que se llamen federalismo o estado regional o estado unitario en estos días que en el curso que hoy en la Javeriana estábamos trabajando el documento que entre otras lo incorpora en el sílabus Augusto Hernández de fragmentos de estado me acordé mucho de todas estas discusiones porque más que el nombre la nomenclatura federal o unitaria lo que importa es que hay en el contenido de una tipología y ese reto lo planteó Jelinek desde hace más de 100 años entonces a veces hay que volver a los clásicos es un poco el tema el gran tú Vanessa lo conoces muy bien y lo has tratado en tus libros publicados sí quiero recordar un poquito lo de la autonomía cuando Paula yo soy de tu misma escuela de la Restrepo Piedraíta que no cree en el espíritu del constituyente porque habría que hacer sesiones de espiritismo las cuales no creo tampoco sí pulos ambos de Restrepo Piedraíta ok pero con lo de la autonomía sí pasa una cosa muy extraña Manuel en la en la constituyente que nuestro gran jurista Jaime Castro Rosarista tenía dudas sobre si podíamos meter Estado Unitario con autonomía porque él decía esto es como contradictorio he contado muchas veces la anécdota me ayudó Augusto Hernández que era el asesor de en ese momento de Carlos Rodado y fuimos a convencer a Jaime Castro de que no eran incompatibles entonces con un librito que se ha desaparecido mucho del profesor Vizcaretti de Rufía un gran tratadista italiano que muestra esos modelos intermedios convencimos a Jaime entonces Jaime que era una gran voz en la constituyente comenzó a apoyarlos pero otros constituyentes alguno de ellos también Rosarista cuyo nombre Reservo eran más de Estado Unitario entonces en las famosas reuniones de Yerbabuena que eran 14 constituyentes que finalmente tenían que mejorar la redacción pero sin cambiarla mejorarla pero sin cambiarla y de fondo nos eliminaron la autonomía del artículo primero de la constitución que no que es que eso es contradictorio y está mal redactado nos ayudó a incorporarla otro gran jurista que ustedes honraron toda la vida rosarista en su docencia porque era creo que de la Universidad Nacional el profesor Palacio nos ayudó a volver a meter en el segundo debate el concepto de autonomía y ahí iba a ser un poquito inmodesto la redacción final del artículo primero me tocó hacerla por esa vía de que hubo que presentar una sustitutiva creo que no me quedó todo bien con lo que ustedes han dicho como que nos faltó ser más explícitos pero la invitación si es a que el tema es bellísimo me acordé mucho del tema indígena que ustedes están tocando ojo fue el consenso estuvo tres indígenas había en la constituyente Lorenzo Muelas Francisco Rojas que era abogado de la Universidad del Atlántico Lorenzo Muelas Guambiano de la comunidad de Silvia Cauca y Jesús Peña que era desmovilizado del Quintín Lame que tenía derecho a voz pero no a voto porque se desmovilizó ya habiendo elegido los delegatarios o sea en el intervalo entre diciembre y junio que empezó la constituyente pero tenía derecho a voz y estuvo en la comisión segunda con nosotros Jesús muy sensatos los tres en ese tema solo pongo esta cuñita para que ustedes la analicen porque tuvo que invocarse la transición de que eran equivalentes a municipios que entre otras confieso que Lorenzo se me molestó mucho en la comisión territorial que funcionó después tres años de la cual fue secretario Orlando Fals una COS de tres años tratando de implementar todos estos temas y Lorenzo me decía pues que esa creación municipal es del colonialismo español entonces yo le decía a Lorenzo pero si no ponemos esta norma de que ustedes van a recibir los recursos equivalentes a los que reciben los municipios ¿cómo hace el Estado Nacional para transferirte a tu resguardo? Es para que se puedan utilizar todas las leyes vigentes mientras se hace la transición que pues todos sabemos que está incompleta pero Lorenzo nunca estuvo muy convencido dos puntos allí para que la reflexión con todos los actos legislativos sobre los temas de ecosistemas que es una belleza lo que hay ahí o es que se ha quedado escrito la serie de ecosistemas que hay pues implican un análisis como muy bien lo dice Darío distinto de territorialidad la protección geográfica entre otras para hacerle reconocimiento era la idea de Jorge Iván González que muy parecido a lo que tú estás diciendo que esos territorios no pueden manejarse con el indicador población y recursos únicamente y lo que Liliana tú dijiste el 3.2 y el 3.20 abren otras posibilidades lo que pasa es que lo voy a decir un poquito porque la respeto mucho pero Planeación Nacional ha seguido como en el esquema de corpes ¿no? una nostalgia de que ellos siguen teniendo el poder y entonces no oyen las autonomías Liliana tiene razón en que el problema que no definimos bien y por eso hubo que hacer una primera reforma de Víctor Renard Barco era que como la mayoría de los municipios son quinta y sexta categoría por recursos y población esos municipios tuvimos que ponerlo de la entidad fundamental para protegerlos porque ojo voy a mentir el nombre también pero la cultura de planeación nacional previa a la constitución del 91 perdónenme la expresión era ser una eutanasia municipal que municipios que fiscalmente no fueran viables chao pescado bueno no rudol algo pero más que rudol ahí hay otros personajes los reservo los dos pero entonces lo que hizo la constitución que todos éramos municipalistas sobre el municipio no había dudas al interior de la asamblea fue tratar de blindar mejor el municipio para proteger la estrategia de que desaparecieran y fueran absorbidos por otros entes una manera de protegerlos de una eutanasia municipal sé que ahí hay mucho problema obviamente de financiamiento de orden público porque en eso hay que ser muy realista yo siempre lo digo en el momento del 91 con el problema de que el gobierno Gaviria bombardea el día la elección de constituyentes a Casa Verde para acabar con con tiro fijo pues toda posibilidad de que las FARC llegara a la asamblea como las invitamos varias veces los constituyentes se cerró pero hay que ser objetivos una tercera parte del territorio tenía la influencia del señor tiro fijo los territorios nacionales y ya las autodefensas se estaban consolidando por ejemplo en el mapa de provincias que diseñó Orlando era mi observación Orlando si tú pones el mapa de provincias del libro que lo pueden conseguir de Orlando Fals de las insurgencias de las provincias pues coincidida perdóneme la expresión con la la influencia de Mancuso Castaño y todos esos personajes de autodefensas de ese momento entonces en eso no hay que ser ingenuos es un poco lo digo con respeto Pablo y Darío pues hay un problema de control del territorio en Colombia eso no lo podemos desconocer entonces cualquier sistema pues tiene que tener presente ese otro indicador que tanto hay estado en esos territorios tu noveno indicador o tu octavo tiene que ser un poco ese entonces ese es como el cuadro pero yo sí agradezco verdad porque me siento muy bien aquí en el Rosario con ustedes poder decir esto aquí si va una pequeña como se diría tábano en términos socráticos nos oí hablar mucho de que pues la señora del Guaviar está en riesgo con su niño y acá en Bogotá mejor dense una pasadita por el Parque Nacional y por las otras zonas indígenas dato que ha salido en la prensa no me lo he inventado yo 24 niños han muerto en Bogotá de las comunidades indígenas 24 hoy ayer vi una cosa no estoy jugando a la sensibilidad femenina créeme pero ayer vi una cosa que me conmovió no le tomé foto por respeto a los niños pero vi un niño de 5 años pequeño se ve el tema de nutrición hagan de cuenta con un asiento atrás cargando su hermanito que iba a tener 4 años ahí por el Parque Nacional no sé si era una narrativa de montaje no tengo ni idea pero pasé yo para dar clases y ahí vi al niñito de 5 años cargando hagan de cuenta como en la época pues de la colonia cargando a su hermanito en una silla atrás en la espalda obviamente con la dificultad es Bogotá es Parque Nacional no es Guaviare ahí dejo la cuñita pero son son los pueblos indígenas entonces la misma no lo sé no lo sé pero no sé leer eso ok no sé leer eso bueno muchas gracias al doctor Zafra y a todos los panelistas a por supuesto a Liliana a Darío a Paula muchísimas gracias por estar acá y que ha instalado esta corte número 2 de este año 2024 entonces por favor a sus salones 500 que que 415 y 315 casu ok que estén muy bien y pasen buena clase chao gracias